A pesar de que había múltiples proyectos sobre la mesa de la Autoridad Portuaria y en lugar de iniciar un concurso público, la entidad dirigida por Arturo Esteban ha decidido emplear el proceso de concurrencia de proyectos para decidir qué establecimientos se implantarán finalmente en la Marina Seca del Puerto Deportivo. De esta manera, una comisión asesora constituida por entre otras personas, un abogado del Estado, el jefe del Departamento de Dominio Público de Puertos del Estado de Madrid o un interventor de Hacienda han establecido que los proyectos de mayor interés para la Autoridad Portuaria, así como de Interés Ciudadano, serán la franquicia de comida rápida McDonald's y la tienda de material deportivo Holding Marina, cuyo responsable es el empresario y presidente del Melilla Baloncesto, Jaime Auday. En el puerto deportivo no podrá haber nunca un supermercado. Se excluye esa actividad. Aceptando la oferta de McDonald's y la oferta del Holding. Pero lo que ha acordado el Consejo de Administración ayer es resolver que se inicie los trámites de concesión a esas dos. Es decir, ya no se le puede dar a nadie más que a esos dos. Pero que ayer no se dio la concesión. Que ahora, imagínense ustedes que nos ponemos a pedirle papeles a McDonald's y demás, y no presentan los papeles o no cumplen lo que sea tal, pues tendríamos que decirle a la concesión que no. Quien se quedará fuera del reparto de la Marina Seca será el supermercado Día. La comisión asesora de la Autoridad Portuaria ha decidido que un supermercado supondría un gran volumen de coches, así como contenedores y otros elementos que, según Arturo Esteban, no son lo más agradable para una zona noble como el puerto deportivo. Las propuestas de Holding Marina y de McDonald's pasan ahora al proceso de trámites de concesión. tendrán que presentar los documentos correspondientes para acreditar que está todo en orden. Aunque desde la Autoridad Portuaria no han sabido valorar cuál será la inversión que tendrá que hacer la entidad, se han confirmado que las dos empresas que se instalarán en la Marina Seca tendrán que pagar el canon de suelo y la tasa general correspondientes. Los establecimientos podrían estar abiertos este verano.